¿Qué pasó cuando viste esas imágenes? ¿Llamaste por teléfono? ¿Lo llamaste? ¿Pediste un tipo de explicación? Le mandé un mensaje y él me llamó a los 10 minutos, sí, y hablamos y nada, me dijo que me quería mucho, que no le molestaba que lo llame, que no crea todo lo que dicen, que no hacía tanto tiempo que estaban juntos, pero de hecho creo que las fotos las tomaron mientras que nosotros sí éramos novios. ¿Y vos creés que también un poco presionado por esta situación de una foto, de una mujer pública, tal vez te va a llegar también a cortar una relación? Porque si no podría haber continuado. Inseguramente, ¿no? Me imagino, porque, o no sé, y es más, hasta creo que yo como que lo acorralé un poquito para que me termine hablando, porque no me decía. Telefónicamente terminan una relación de cuatro años. No, personalmente. O sea, que vos llegaste o él a retirar las cosas de la casa donde vivían juntos. Yo tuve que ser todo sola, la verdad, todo sola, mientras que él estaba pasándola muy bien en, no sé, de su gira, exactamente. ¿Tú pensabas que iba a haber otra vez otra posibilidad o que realmente la pareja estaba terminada? No, yo la posibilidad, o sea, a ver, yo nunca dejé de luchar en la pareja hasta el momento en que me planteó que había mirado para otro lado. O sea, creo que en la pareja hay altibajos, como dijimos, y uno siempre puede seguir adelante, luchando e intentando que el amor crezca o que vuelva a renacer o lo que suceda o pasar los inconvenientes. Pero creo que cuando uno ya mira para otro lado, ya no hay más nada que hacer. ¿Qué parece Andrea Rincón para él, un prototipo de mujer para él? La verdad es que no puedo hablar mucho porque en realidad no la conozco. Simplemente vi esas fotos y después desconozco su actividad. Uno como mujer, digo, cuando escucha a una expareja y ve imágenes y ve cosas, como Andrea dice, nos queremos casar, ya tenemos el nombre de nuestra hija. Digo, ¿Ale es de esos hombres que...? No estoy al tanto de eso, pero sí estoy al tanto de que Ale es una persona que no cree en la familia. Siempre me lo dijo desde antes de que seamos novios, porque éramos amigos. No cree en la familia, no cree en el casamiento, no cree en la pareja. No, no quiere saber nada, no, 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 para nada, para nada. O sea, de hecho, algo que me decía él era de que como yo ya tengo un hijo, que estaba bueno porque no le iba a pedir otro. Pero bueno, también en todo esto, cuando se hizo público esta relación, se habló mucho de la homosexualidad, se puso como en tela de juicio la asexualidad. ¿Cómo lo viviste como pareja eso? No, normal, normal. Simplemente... Nada, creo que ahora él se siente capacitado para estar con una mujer como ella, supongo, porque... por haber estado conmigo, ¿no? Creo que lo eduqué bastante en lo que tiene que ver en la sexualidad, y lo digo así porque es la verdad. ¿Qué significa haberle enseñado con la sexualidad? De hacerlo sentir más seguro, más hombre. ¿De sentirse más hombre significa en un momento tal vez le gustaban los hombres si con la ayuda tuya le gustaban a una mujer o...? No, 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 digo, en lo que es en la personalidad, en, no sé, en todo, en la vida, en el sexo, nada, además, qué sé yo. ¡Gracias! No, 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 no.